¿Sabías que? Existía una teoría popular entre los fans de Fallout que decía que la icónica pose del pulgar hacia arriba de Bolt Boy aludía al mito de que puedes usar tu pulgar para juzgar la distancia de una bomba nuclear detonada. Supuestamente, si tu pulgar cubre la nube en forma de hongo, debes correr. De lo contrario, no vale la pena hacerlo. Pero, esta teoría ya ha sido desacreditada con anterioridad, pero la serie hace referencia a ella en la apertura del primer episodio, cuando Cooper le explica a su hija esta regla antes de ponerla en práctica ella misma. Como era de esperarse, la serie de Fallout está hasta el tope de easter eggs, homenajes y referencias a los juegos de Bethesda, por lo que el día de hoy vine a traerte una serie de sus mejores curiosidades. Pero antes de continuar, juguemos a algo. Si descubriste, mínimo, un dato que desconocías en este video, deberás dejarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De lo contrario, siéntete libre de dejarme un dislike y comentarme que no hice bien mi chamba. Dicho esto, sigamos. En la misma escena inicial, se pueden apreciar varios anuncios en la tele de algunas marcas famosas del universo de Fallout, como la famosa Nuka-Cola y el cereal Sugar Bombs. Además, también transmiten momentáneamente un episodio de Grognak el Bárbaro. Además de ser un obvio homenaje a Conan el Bárbaro, en los juegos, los cómics de Grognak sirven para otorgarle puntos de habilidad a tu personaje. Tras la detonación de la primera bomba, vemos a Cooper cabalgando con su hija lejos de la explosión, y en el fondo, se puede ver un anuncio publicitario de Vault-Tec que dice prepárate para el futuro. Este fue el eslogan creado originalmente para la campaña de marketing de Fallout 3. Cuando se nos introduce por primera vez a Lucy, esta explica todas sus habilidades y capacidades, lo cual es claramente un guiño a Special, el sistema con el que defines a tu personaje, dividiendo tus puntos entre las estadísticas de fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Basta un pequeño vistazo a los Pip-Boys de la serie para percatarnos de lo precisos que son con respecto a los del juego, ya que estos también cuentan con las mismas pestañas de estadísticas, inventario, datos, mapa y radio. Hasta cuentan con la pestaña de estado, que muestra la salud de las extremidades del portador. Hablando de Pip-Boys, en el primer capítulo se puede ver a Norm, el hermano de Lucy, jugando un minijuego en su Pip-Boy. Este juego se trata de Atomic Command, el cual puedes jugar en tu Pip-Boy en Fallout 4. Aparte, en todos los episodios de la serie, también se pueden apreciar, a simple vista o escondidos en el fondo de los escenarios, a los muñecos de Bolt-Boy que sirven como coleccionables en los juegos. Los Pip-Boys y los Bolt-Boys no son los únicos ítems reconocibles del juego que aparecen en la serie, sino también los objetos consumibles que te puedes encontrar en el yermo. El más obvio de ellos, es el estimulante que Lucy utiliza para curarse a sí misma, después del ataque de los Riders, y que también se usan para curarte en el juego. Después del ataque de los Riders, la proyección del Refugio 33 falla, y vemos el clásico mensaje de Por favor espere, que hace acto de presencia en los comerciales de Bolt-Tech. En los flashbacks de Maximus, se ve cómo sobrevive a una explosión nuclear escondiéndose en un refrigerador, lo cual es una doble referencia a la misión Kid in a Fridge de Fallout 4, y al hecho de que Indiana Jones sobrevivió a una prueba de bomba nuclear escondiéndose en un refrigerador. La aeronave de la Hermandad de Acero que aparece en el primer episodio, es una viva imagen del Pride When, la enorme base móvil de la hermandad que aparece en Fallout 4. Cuando Maximus tiene la oportunidad de emprender una misión, se la asigna como escudero del caballero Titus, aunque en realidad es básicamente un subordinado que debe cargar todas sus pertenencias, y la manera en la que se le dificulta caminar mientras carga todas estas cosas, trata de reflejar lo que le sucede a los jugadores que cargan más equipo del que pueden. Al inicio del segundo episodio, se puede ver a un cuerpo en una camilla, pasando junto al Dr. Wilsick, Es posible que esta mano verde y gigante le pertenezca a un supermutante, lo cual tiene sentido, ya que el Enclave está relacionado con el virus de evolución forzada, y sus intentos de crear una cura para los mutantes. Cuando Lucy abandona el Refugio 33 para buscar a su padre, se encuentra con un Asaltron enterrado en las arenas. Estos robots aparecen en Fallout 4 y 76, y aunque existen diferentes versiones de ellos, es complicado saber cuál de todos fue este. Cuando Maximus finalmente se pone la Power Armor, tendremos un pequeño vistazo al interior del casco, y frente a la cara de Maximus, se despliega la misma pantalla de indicadores, que se puede ver cuando te pones esta armadura en los juegos. Una de las criaturas más populares que puedes encontrar en el yermo de los juegos, es la vaca Brahmán de dos cabezas, que aparece brevemente en el programa cuando Lucy llega al poblado Philly. A pesar de su gran parentesco con la ciudad de Megatón de Fallout 3, el poblado de Philly poco o nada tiene que ver con esta mítica localización, pero no te preocupes si las confundiste. Después de todo, ambos cuentan con la cabeza de un avión en su entrada, incluso se podría decir que Philly es un homenaje a Megatón. Una de las armas más populares de Fallout 4 y 76 es la Junket Jet, que como su nombre lo indica, usa basura como munición, y esta icónica arma tiene un breve cameo en la casa de empeño de Majoon en Philly. En la serie, nuestros protagonistas sufren el ataque de un gulper, que son básicamente ajolotes mutados, que aparecen en Fallout 76 y el DLC Far Harbor de Fallout 4. Aunque aquí no se parecen tanto a sus contrapartes de los juegos, sino a un fanart conceptual de un radazolotl agresivo de Carlos Ochoa. Por muy mal que la esté pasando Lucy en el exterior, eso no quiere decir que las cosas están mejor en su refugio, pues el chip de purificación de agua fue destruido. Esto es una referencia directa a la misión principal del juego original de 1997, en la que eras enviado al páramo para encontrar un nuevo chip de purificación de agua. Al final del episodio 3, cuando Cooper se prepara para la sesión de fotos promocional de Vault-Tec, decide improvisar posando con el pulgar hacia arriba. Esto quiere decir que, en el universo de Fallout, Cooper fue el modelo de Vault Boy y su icónica pose. En el episodio 4, Cooper o el ghoul, lleva a Lucy como intercambio a un Super Duper Mart, una antigua tienda de conveniencia en el universo de Fallout. En cualquier Fallout es común ver a los Mr. Handy, robots originalmente diseñados como ayudantes, pero que tras la guerra fueron reprogramados. En este caso, quien recibe a Lucy en el Super Duper Mart es un Mr. Handy llamado Snip Snip, que realiza sustracciones de órganos a bandidos. La Junket Jet no es la única arma icónica de los juegos que aparece en el programa, pues el arma que Lucy recoge en el Super Duper Mart es una pistola de 10 milímetros, una pistola común que aparece en los juegos de la serie. Cuando Lucy sale del Super Duper Mart, lleva a una hombrera de cuero, la cual suele ser una de las primeras cosas que obtienes para mejorar tu equipo en los juegos. No se puede apreciar bien hasta que el ghoul ingresa al Super Duper Mart, pero este televisor es de la marca Radiation King, que aparece en todos los Fallout, y que además es una referencia a un televisor viejo de la infancia de Homero Simpson. Cualquiera que haya jugado alguna vez un Fallout, sabe que los bolsillos Radaway son vitales para combatir la radiación, y parece que los responsables del show también, pues en el capítulo 5, Lucy se cura con esto después de haberse enfermado. Tal vez el show no les dedique mucho tiempo, pero los demonios a los que Maximus y Lucy se enfrentan en el puente, aparecen en New Vegas, y pertenecen a una subfacción de asaltantes adictos a las sustancias químicas, de ahí los ojos hundidos de estos demonios. Shady Sands no solo es una parte fundamental de la serie, sino también de los juegos, y es que esta ciudad fue la capital de la República de Nueva California, o NCR, y el asentamiento más grande conocido después de la guerra, en el primer Fallout. Lucy se conmociona al darse cuenta de que fue educada, para creer en el día de la recuperación, cuando los refugios abrirían y sus habitantes repoblarían la tierra, solo para darse cuenta que el planeta ya había sido repoblado, y han estallado nuevas guerras. Por si no lo sabías, el día de la recuperación también juega un rol crucial en Fallout 76, ya que el juego comienza en este preciso día. Antes de ser el ghoul, Cooper Howard fue un actor que salió en varias películas de serie B, como en la cinta titulada Un hombre y su perro. Esto es un guiño a la película real de Un niño y su perro, que de hecho sirvió como fuente de inspiración para los juegos, e incluso el nombre Dogmeat fue sacado de este film. El sexto episodio de la serie cuenta con un cameo interesante, y es que, en uno de los flashbacks de Cooper, lo vemos hablando con Bartholomew Cotswold, interpretado por Matt Berry. Para quienes no lo sepan, Cotswold es quien le presta su voz a los Mr. Handy en el mundo de Fallout, mientras que Berry es quien les da voz en el mundo real. El episodio 7 comienza con un poco de fanservice para los fans de New Vegas, y es que vemos a un padre y a su hijo vistiendo la armadura de los Rangers de la NSR, la cual aparece en la portada del título. En los juegos, existe una marca de paradas y gasolineras llamada Red Rocket, la cual aparece más tarde en el episodio 7, cuando vemos a Tadeus en busca de una estación de radio. En otro de los flashbacks de Cooper, lo vemos leyendo un número de Tesla Science Magazine. Por si no lo sabías, estas revistas en los juegos, incrementan el daño de tu arma de energía. En los juegos de Fallout, para piratear las terminales, debes superar un minijuego, que consiste en adivinar la contraseña, y este es el mismo método de pirateo que Norm usa, para ingresar a la computadora de la supervisora. Ahora, las siguientes curiosidades contienen spoilers del capítulo final, así que, si no quieres arruinártelo, salta al minuto que ves en pantalla. ¿Listo? Pues qué pena, sigamos. En el episodio final, vemos a un grupo de jefes corporativos, discutiendo sobre el apocalipsis que se avecina, y sus estrategias financieras. A la conferencia, asiste Robert House, en representación de Rob Co., así como un representante de Big MT. Los fanáticos de New Vegas reconocerán ambos nombres de inmediato, pues Mr. House es la entidad que gobierna New Vegas, y Big MT es la distopía científica del DLC Old World Blues. Más importante aún, cuando este grupo lanza su lluvia de ideas para los experimentos de los refugios, mencionan unos cuantos que sí se concretaron y se volvieron canon en los juegos. Por ejemplo, el refugio 27 se diseñó para estar sobresaturado, el 51 tenía una inteligencia artificial como supervisor, el 87 se utilizó para crear supermutantes, al 106 le inyectaron drogas psicotrópicas en su suministro de aire, y el refugio 29 estaba habitado únicamente por niños, mientras que los padres fueron enviados a otra parte. Cuando Hank finalmente ingresa, el código de fusión fría, en realidad el código es la fecha de lanzamiento del primer Fallout, el 10 de octubre de 1997. Y por último, el plano final del show revela no una, sino dos grandes sorpresas. La primera es un cráneo de un Deathclaw, una si no es que la criatura más peligrosa que te puedes encontrar en el páramo, y la segunda es que en el fondo se puede ver claramente a la ciudad de New Vegas, lo cual implica fuertemente que esta mítica ciudad tendrá relevancia en la segunda temporada de la serie, la cual ya está confirmada. Bueno, eso fue todo por hoy, espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo, pero dime, ¿conoces tú algún otro dato de Fallout? o bien, ¿cuál fue tu dato favorito de este video? Házmelo saber en la caja de abajo, y sin más que decir, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.